¡Dominio! ¡Defended el objetivo! ¿Estáis listos para un combate de verdad? ¡Asegurando Charlie! ¡Charlie controlado! ¡Baker controlado! ¡La ventaja es nuestra! ¡Están tomando Baker! ¡Están tomando Charlie! ¡Able es nuestro! ¡Asaltando Baker! ¡Están tomando Charlie! ¡Hemos tomado todos los objetivos! ¡Mantened la posición! ¡Vamos por delante! ¡Perdemos el objetivo de la zona! ¡Perdemos el objetivo Baker! ¡Están tomando Eibol! ¡Eibol perdido! ¡Perdido! ¡Perdido! ¡Están tomando más fuerte! Perdemos el objetivo, Charlie Han invadido a Charlie Tenemos ojos en el aire Tenemos Charlie El enemigo ha lanzado una bomba flaneadora Perdemos el objetivo, Charlie ¡Marchando unos perros de presas! ¡Nos atrincheramos en Able! ¡Perro guardián enemigo suelto! ¡Bomba flaneadora enemiga! ¡Mando Baker! ¡Bombardeo aliado inminente! Perdemos el objetivo, Able ¡Able perdido! ¡Los aliados envían suministros! ¡Morceros en camino, salid de ahí! ¡No puedo mover! ¡Reconocimiento hostil en la zona! ¡Espías en el aire! ¡Reconocimiento aéreo! ¡Capturando a Evil! ¡Asaltando a Charlie! ¡Asaltando a Charlie! ¡Charlie es nuestro! ¡Tenemos ojos en el aire! ¡Tenemos el control absoluto! ¡Aguantad! ¡Entrega a Aliada en camino! ¡Seguid así y hay opciones de ganar! ¡Perro guardián enemigo al acecho! ¡Tenemos el objetivo, Baker! ¡Tengo los usinos! ¡Reconocimiento aéreo! ¡No podréis contenerme por mucho tiempo! ¡No podréis contenerme por mucho tiempo! ¡Capturando a Baker! ¡Objetivos asegurados! ¡Defended! ¡Perros de presa solicitados en camino! ¡Able perdido! ¡Los aliados han solicitado un bombardeo! ¡Reconocimiento de la zona! ¡Esto te puedo mover! ¡No te puedo mover! ¡Comando Able! ¡Han invadido a Charlie! ¡Han invadido a Charlie! ¡Capturando a Charlie! ¡Capturando a Charlie! ¡Los aliados envían suministros! ¡Bombardeo aliado en camino! ¡Bombardeo aliado en camino! ¡Bombardeo aliado! ¡istäwando a Charlie! ¡Bombardeo aliado en camino! ¡Defen! ¡SAR систем! ¡MAR! ¡Deban! ¡SARlin! ¡SAR 보시면! ¡Ústiska en camino! ¡SHIND S frena! ¡ESTdays a man! ¡onteaguest 0x1 sistemát dor! ¡Perdido! Reconocimiento hostil en la zona. Espías en el aire. ¡Lanzo una granada! La sonda casi ha terminado. ¡Aseguremos! ¡Ataje de artillería enemiga! Reconocimiento de la zona. Reconocimiento hostil en la zona. Espías en el aire. Un compañero ha solicitado un bombardeo. ¿No me lo hace ir natural? ¡Ah! ¿Quién es el cabronazo que os ha entrenado? ¡Sea doble! ¡Aquí! ¡Ok! Gracias por ver el video. 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 Gracias.